Latin Sound FX Latin Sound FX Suben el volumen de la coseta que suena El poder de la música latina Por el nombre de tu radio aquí Única y exclusivamente En esta estación magnífico El poder de la música latina Pon el nombre de tu radio aquí Única y exclusivamente En esta estación magnífico Suben el volumen de la coseta que suena Latin Sound FX Suben el volumen de la coseta que suena Única y exclusivamente Propare en la coseta que suena En esta estación magnífico Anoreopim Chima ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Qué chima! Latin Sound FX 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 Latin Sound FX